Rodrigo Pacheco, voy contigo, Los Dineros. Yuri, buenas tardes a ti y a todos los que nos ven este día. Y bueno, te cuento que el gobierno federal declaró la emergencia sanitaria que implica la cuarentena voluntaria y la suspensión de actividades económicas no esenciales. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, definió como actividades esenciales todo lo que tiene que ver con atención médica, seguridad pública, infraestructura crítica como energía eléctrica, petróleo, actividades legislativas, de justicia, programas de gobierno, entre otros. Hoy por la mañana el subsecretario dio a conocer cuáles son las ramas económicas esenciales cuyas empresas pueden operar. El sector financiero, el de recaudación tributaria, obviamente el SAT y todas sus operaciones permanecen, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados, servicios de transporte de pasajeros y carga, producción agrícola, pesquera y pecuaria, agroindustria, industria química, productos de limpieza, ferreterías, servicios de mensajería, guardias en labores de seguridad privada, guarderías y estancias infantiles. Además, yuris, servicios funerarios, cadenas de frío, es decir, lo que tiene que ver con la refrigeración de perecederos, medios de comunicación y logística, es decir, aviones, trenes, barcos y camiones. Le preguntaron al presidente por el tema de los salarios, es decir, si las empresas que no deban operar están obligadas a pagar el 100% del salario de los trabajadores aunque no estén funcionando ni teniendo ingresos. Y esto fue lo que dijo el presidente de la república. Es una cuestión de interpretación. En una reforma que se hizo a la ley Federal del Trabajo, se estableció que en casos de emergencia sanitaria se puede pagar salario mínimo durante un mes. Pero hay, en la misma ley Federal del Trabajo, una norma que establece que es el salario completo. Pues valdría la pena que la Secretaría del Trabajo hiciera un posicionamiento claro. Hasta ahora falta mayor clarificación. En la Secretaría del Trabajo únicamente pusieron un tuit con teléfonos para hacer consultas, pero vaya que se necesita claridad. Por otro lado, Yuri, el Consejo Coordinador Empresarial solicitó que se difiera la presentación de la declaración anual del ejercicio 2019, seis meses, y además disminuir automáticamente pagos provisionales, permitir el pago de impuestos en 12 mensualidades, agilizar la devolución de saldos del IVA, entre algunas otras peticiones que están haciendo. Y por último, ¿cuál es el tamaño del monstruo, Yuri? El tsunami en cámara lenta o ya no tan lenta que nos está llegando. Es que Goldman Sachs proyectó que la economía de Estados Unidos colapsará 34% en el segundo trimestre del año, lo que implica, obvio, un severo golpe para México, entendiendo que ahí se va el 81% de nuestras exportaciones, radican los mexicanos que generan muchísimas divisas, son el principal emisor de turistas internacionales para México, entre muchas otras cosas, querida Yuri. Sí, ahora será esta cosa de... Si a Estados Unidos le da gripa, a México le da coronavirus en fase eterna. Y si a ellos les da coronavirus, pues, ¿qué te digo? Y si a Estados Unidos le da coronavirus, imagínate nosotros. Gracias, gracias, Rodrigo Pacheco.